A continuación voy a presentar el tema de embriología renal. Básicamente voy a ir dando aspectos generales sobre el desarrollo de este órgano e indicaciones clínicas importantes que debemos tener en consideración cuando se presenta una patología durante el desarrollo embriológico. Entonces, para tener en cuenta principalmente que el riñón se desarrolla a partir de la semana 4 y proviene del mesodermo intermedio que he señalado en la figura A, remarcado con el rectángulo rojo. Como pueden ver, el mesodermo intermedio genera un cordón longitudinal a ambas partes de la espalda o el dorso del embrión. En este caso ya convertirse en un feto, el cual se muestra mejor en la figura número B, en la figura o en la letra B. Como pueden ver en negro, sombrado en negro, estas dos estructuras que van aproximadamente de la parte casi cervical hacia la parte sacra representan los cordones longitudinales y estos son en número 2. A su vez, este cordón longitudinal se puede dividir en tres segmentos. El primero de ellos, remarcado en color verde, el pronefros, el mesonefro y el metanefro. Lo que debemos recordar acá es que el desarrollo del renal va a ser básicamente en una dirección céfalo-caudal o mejor dicho, de la región cervical hacia la región sacra. El desarrollo más no el ascenso. El ascenso, posteriormente, lo voy a explicar, que es en la dirección opuesta. En las semanas siguientes, aproximadamente las semanas 6, 9 y 12, en ese intervalo va a ocurrir el ascenso de lo que va a generar del metanefro, básicamente, la estructura metanéfica. Como pueden ver en la letra C en esta imagen, en la semana 6, remarcado por el primer cuadro de la izquierda, de color verde, podemos observar que el mesodermo metanéfrico está tendiendo a generar un ascenso. Si seguimos la flecha, nos daremos con la sorpresa que el ascenso va a seguir en curso a la semana 9. Y posteriormente, en la semana 12, el órgano, el riñón, ya estaría posicionándose en la región retroperitoneal, como pueden observar en imagen. Entonces, para recordar que el desarrollo del riñón es básicamente en una dirección céfalo-caudal. Sin embargo, la estructura metanéfrica, al final, va a terminar por ascender. Por ende, si bien es cierto que el desarrollo empieza desde el pronefros, que es la región más cefálica, luego sigue con la región mesonéfrica, y luego a la metanéfrica, al final de cuentas, la región metanéfrica va a terminar ascendiendo. Por tanto, una pregunta importante o discutible en un examen podría ser ¿En qué dirección se desarrolla el riñón? Y es básicamente en la dirección céfalo-caudal. Sin embargo, el posicionamiento final va a ser en una dirección caudo-cefálica, porque el riñón tiene que ascender. Bueno, el riñón, básicamente, como voy a explicar más adelante, procede de la porción más distal o más sacra, en este caso, el metanéfro. Por eso, es importante recordar estas dos direcciones. Entonces, en los siguientes slides voy a detallar más, con mayor descripción, lo que comprende el pronefro, metanéfro y mesonefro. Entonces, vamos a empezar con el pronefro. El pronefro, como les comentaba, es la estructura mecefálica del cordón nefrogénico. Y las dos principales estructuras que van a dar lugar son los túbulos, perdón, acá es túbulos, no túmulos, túbulos pronéfricos y al conducto pronéfrico. Esta estructura, si bien empieza a desarrollarse a partir de la semana 4, va a terminar su desarrollo por total, es decir, completamente a partir de la semana 5. Los libros de hemorragía, en especial los más útiles o los más detallados, mencionan que el pronefro, en realidad, una vez que termina de desarrollarse, no es funcional en humanos, como sí se ha visto en otras especies. Entonces, el mesonefro, que es la estructura media, remarcada en el cuadro azul, básicamente es una estructura medial del cordón nefrogénico. Y las dos principales estructuras que va a dar lugar son los túbulos mesonéfricos y el conducto mesonéfrico, que posteriormente lo vamos a ver gráfica, en una gráfica. Entonces, una vez que se termina su desarrollo, esta estructura mesonéfrica puede dar lugar al seno urogenital, el cual tiene comunicación con el alantoides, es una estructura umbilical o, este, claro, básicamente todo umbilical que podemos ver en la imagen inicial que presenté, como es la de acá. Si se pueden ubicar en la imagen de la izquierda, en la imagen de la izquierda se menciona el alantoides. Como pueden ver, el seno urogenital es, es esta estructura que estaría comunicando el alantoides con, el mesonéfro, y de esta forma se podría expulsar gran parte del, del líquido, líquido que se forma en el riñón primitivo, y comprendería gran parte del, el cual comprendería gran parte del volumen de la placenta. Entonces, continuando con la estructura mesonéfrica, esa estructura, una vez que se desarrolla, va a ser funcional por un corto periodo, pero al final va a terminar por no ser funcional. Al fin de cuentas, completa su desarrollo, se atrofia, y ahí termina su, su evolución. Lo que nos va a interesar básicamente es el metanefros, que es la estructura que, al final de cuentas, va a dar el órgano renal. Ubicándonos en el tiempo, esta estructura, se desarrolla a partir de la semana 5, y termina su funcionamiento, completamente a partir de la semana 10. Y como les comentaba, esta estructura se convierte en el riñón adulto. Una característica clave, a nivel anatómico macroscópico, es que los fetos, los lóbulos renales, son bastante evidentes. Es decir, si nos muestran un riñón de un feto, vamos a ver que su cobertura, básicamente, es lobulada, lo cual no pasa en el caso del adulto, que tiene un contorno muy liso. En esta imagen, lo que podemos apreciar, básicamente, es cómo es que, la estructura metanéfrica, va a terminar su desarrollo. Tres estructuras clave, que debemos recordar acá, es el botón uretérico, que está señalado, en el recuadro verde, ¿no? Y este botón uretérico, va a dar lugar al ureter, a la pelvis renal, al cálix mayor, al cálix menor, y al conducto colector. Posteriormente, otra estructura importante, que debemos comprender, es el mesodermo metanéfrico. El mesodermo metanéfrico, va a dar, básicamente, lugar al túbulo conector. Conector, no colector. Las vesículas metanéfricas, remarcadas en el recuadro, naranja, van a dar lugar, a, túbulo contorneado distal. Y lo que debemos saber, en general, es que, el glómero renal, proviene, de una estructura, denominada, túbulo renal, en forma de S. ¿No? Que es, básicamente, una continuación, por así decirlo, de la vesícula metanéfrica, pero es importante recordarlo, para, un concepto teórico. Otra de las estructuras, que dan lugar, que da lugar, el túbulo renal, en forma de S, remarcado en el cuadro, fucsia, son, el laza de Heine, el túbulo contorneado proximal, la cápsula renal, perdón, la cápsula renal, o la de, Bowman, y como mencioné, el glómero renal. Entonces, si nos preguntan, ¿de dónde proviene, los cálices, la pelvis renal, el urethel, o el túbulo colector, es básicamente, del botón uretérico? No obstante, el glómero renal, y la cápsula renal, provienen del, túbulo renal, en forma de S. Entonces, como les comentaba, el desarrollo del riñón, es, en una dirección, céfalo, caudal, sin embargo, al final de cuentas, tendremos un ascenso, de los mismos, en forma, sacro, cervical, o, caudocefálica. Entonces, el metanéforos, una vez que está, desarrollándose, puede ir, desde la región S1, S2, que es el lugar, donde está en el feto, hasta la región T12, o, aproximadamente, en ese, intervalo de vértebras, T12 a L3, donde va a ser, su posición final, en una, en una posición retroperitoneal. Finalmente, algo que debemos tener en consideración, son las, son los conceptos clínicos, o los hallazgos que podemos encontrar, en base a las, las anormalidades, renales, que se pueden dar en su, desarrollo. La genencia renal, es, frecuente, por eso es que los médicos, no, no asumen que el paciente, tenga dos riñones, porque la compatibilidad de la vida, convivir, con él, es decir, convivir un, con solamente un riñón, es posible, porque el otro, con, el único riñón, se convierte, en un, en un órgano hipertrófico, y puede, suplir la función, del, del que no se, el que no se ha, desarrollado. Sin embargo, la genencia bilateral, es menos común, e incompatible, o, en menor, posible, e incompatible, con la vida, y lo que se puede dar, en las tapas prenatales, es el, oligo, hidroamnios, que es una, que es una complicación del embarazo, y que sugiere, la agenecia renal, por lo tanto, debemos tener en cuenta, como un concepto clave, la ectopia renal, recordemos, que el ascenso, de los riñones, nuevamente, es desde la, desde la zona sacra, aproximadamente, hasta, T12L3, si no hay un movimiento, y el riñón, se queda en la zona púlmica, a esto consideramos, una ectopia renal, ahora, esa ectopia renal, puede ser evidente, después de muchos años, y fue, ser una complicación grave, porque podemos, dañar, el riñón, que ha, ha estado por mucho tiempo, no, y no ha ascendido, hacia su posición final, otra de las consideraciones, importantes, es la función renal, perdón, la fusión renal, la función renal, es decir, de ambos riñones, o también conocido como, un riñón en herradura, y señalado en la imagen, con la flecha negra, es una complicación, bastante, evidente, desde el punto de vista, desde las imágenes, perdón, desde las imágenes, pero, clínicamente, puede confundirse, con una, infección urinaria, alta, o una complicación, gastrointestinal, gastrointestinal, porque, si los dos metanéfros, se han funcionado, en un inicio, y empiezan a ascender, al final de cuentas, van a encontrar, una valla, en su ascenso, que es la, arteria mesentérica, inferior, y van a terminar, por comprimirla, y si se comprime, pueden generar, una isquemia, de gran parte, de los órganos abdominales, dando como, una complicación frecuente, un dolor abdominal, bastante, agudo, y bastante, por así decirlo, bastante notorio, y, con alta mortalidad, la estenosis, de la arteria renal, es básicamente, una patología, que se denuncia, en los, los niños, que crecen, debido a, a la presencia, de hipertensión, que es bastante, infrecuente, pero, debemos tener en cuenta, el tumor de Willis, se ha remarcado acá, porque es importante, para considerarlo, como, la neoplasia, más frecuente, desde el punto de vista clínico, en el área renal, entonces, para resumir, esto es lo que, presento, y, lo que debemos, tener en cuenta, como les mencionaba, es, saber, de qué, estructuras, embriológicas, proceden, las estructuras, renales adultas, y, como es, la dirección, del ascenso, renal, espero que, espero que, hemos comprendido, básicamente, y esto, vamos a, ponerlo, o, resumirlo, en un, caso final, el, el caso, básicamente, nos detalla, que, un, hombre, de 33 años, se, queja, de fiebre, y, escalofríos, y, e, indica, que, tiene, un dolor, justo, debajo, del área abdominal, en el lado derecho, él, menciona, que, no ha tenido, relaciones sexuales, en más de seis meses, pero, sospecha, que, podría ser, una infección urinaria, debido, a que, él, las ha tenido, con bastante, recurrencia, entonces, cuál es el diagnóstico, más probable, la respuesta, a este caso, es, el riñón, en herradura, y es, como ya les comentaba, el dolor, en el área abdominal, en el lado derecho, puede ser, no específicamente, en el lado derecho, pero, en la región abdominal, puede ser, una complicación, del riñón, en herradura, porque, comprime, la arteria mesentérica, inferior, y, se podría, confundir, con una infección urinaria, como les mencionaba, pero, lo que nos podría ayudar, básicamente, es, la, una imagen, una tomografía, en este caso, o una resonancia, que nos puedan, confirmar el diagnóstico, sin embargo, tener en cuenta, que, desde el punto de vista, embriológico, esta estructura, podría, causar, este cuadro clínico, es importante, para un alumno, de ciencias clínicas, de ciencias básicas, que está, para pasar, a ciencias clínicas, con este caso, doy finalizada, mi presentación, espero que haya, podido ayudarles, y resolver, algunas dudas, pueden escribir, al correo, de, el, de la sociedad, de estudiantes, de ciencias clínicas, gracias.